la ruta de los mangos fue una iniciativa netamente turística y bueno prácticamente por toda una gran cantidad de producción de mangos que tenemos en la parte baja del cantón gonzanamá denominado la costa y de ahí fue pues una iniciativa de que la gente venga a disfrutar de los mangos en bicicleta que dejemos los carros en las ciudades en las ciudades pequeñas venir con la familia con un grupo de amigos incluso vienen clubes representativos de varias ciudades del ecuador entonces esa ha sido básicamente la idea de la ruta de los mangos la octava ruta de los mangos la estamos trabajando ahora con el efecto de hacer un proyecto integral fusionarlo con lo que es la empresa privada hacerlo como turismo comunitario también ahora tenemos un recorrido bien adecuado que exactamente son 46 kilómetros el recorrido va a ser desde la plaza central el día 9 de enero de 2022 vamos a dar la salida a las 9 de la mañana recorreremos los barrios la cruz de yazapa continuaremos por el ayer del carmelo y es ahí que tenemos un descenso bastante pronunciado tenemos un descenso de 12 kilómetros hasta el fondo de la quebrada que ya muchos conocen entonces es un descenso bastante técnico así que para los ciclistas nuevos hay que tener mucho cuidado seguimos por pilancay limón vega santester llegamos a chirimoyos chirimoyos es ahí donde está una finca la finca se llama la bicicleta es increíble que es un sectorcito donde se produce mucho mango habrá hidratación también continuaremos a san antonio bajaremos por zarapanga llegaremos a aquí donde estamos nosotros ahora mismo puente de san vicente del río donde vamos a hacer la gran llegada la gran llegada la vamos a hacer con un proyecto que tenemos integral también de invitar a todos los artesanos de los sectores de aquí de esta parroquia de sacapalca del otro lado tenemos el cantón paltas entonces los vamos a invitar a todos vamos a poner unas carpas para que la gente venga haga una exposición ahí los ciclistas vengan y compren sus productos como es un ciclo paseo familiar está abierto para todo el mundo aquí no tenemos no vemos ideología no hacemos ningún tipo de diferencia están invitados todos hay clubes que ya ya van confirmando vamos a pedir las medidas de seguridad aparte de las medidas de cobit que también las pondremos en marcha pero básicamente las medidas de seguridad para hacer hacer bicicleta ese día será un casco homologado serán unos lentes para el sol una bicicleta en buen estado es una bicicleta especializada para terrenos de tercera categoría hay que traer una carabañola para recibir la hidratación en varios puestos que van a estar instaladas las hidrataciones entonces eso es lo que estamos organizando nos para para ese día y